Estamos trabajando en un montón de frentes en el ámbito de... porque queremos también convocar a estos chicos, que se los está convocando a través de distintos programas, para hacer cooperativas de trabajo, que hagan ladrillos, que hagan baldosones, que hagan... bueno, todas esas cuestiones, esas cooperativas que estaban... que las pagaba el Estado, que eran más de 200, y que no hacían prácticamente nada, hoy ya son de Argentina, trabajan y están empezando a trabajar en proyectos específicos. Eso les va a generar un oficio, y nosotros esperamos... pero, Carina, te puedo decir que esto no se hace meses. Nosotros vamos a tener que poner énfasis el Estado en... en... en general acciones sustentables, ¿sí?, en el tiempo, que de manera que no hagamos una cosa dos meses, después la dejemos, esto es permanente, y son recursos, y recursos no hay muchos. Vicente, volviendo al tema de las obras, a veces nos surgen consultas por parte de los oyentes, la obra del anfiteatro y del centro de neonatología, ¿qué futuro tiene respecto de los planes que ustedes han... Bueno, el centro de neonatología, mal llamado centro de neonatología, porque en realidad lo que está finalizado de la obra es la zona de pediatría. En neonatología están las paredes y el techo. Nosotros hemos traído un equipo técnico de la... de la ministra Zulma Ortiz, de la provincia, y hicieron una evaluación con todos los jefes regionales de la zona sanitaria de la ciudad. El día martes próximo, yo voy a estar con la secretaria de Salud en La Plata, donde nos van a dar un informe de esa situación. Y ahí vamos a tomar la decisión que nosotros creemos, sostener algo de neon, pero hay una... y de pediatría, vincular ese hospital al otro, porque ahí no hay terapia y no podemos tener eso ahí disociado del otro, que es la impresión que yo entiendo que se va a tomar. Y una cosa muy importante que vamos a llevar adelante, nosotros tenemos un laboratorio de monodroga, de los tres que hay en la provincia, que está muy bien conceptuado. Y hoy la provincia necesita medicamentos, los municipios, y tenemos potenciales clientes en toda la provincia de Buenos Aires. Así que en esa zona es posible también que incorporemos nuestro laboratorio, que quedó chico, en esa zona. Pero la semana que viene vamos a tener más claro hacia dónde vamos. Respecto del escenario, nosotros estamos haciendo un estudio técnico, eso se está haciendo con el fondo educativo, no se puede hacer. Por lo tanto, como son recursos de los impuestos de la gente, tenemos que tomar una decisión inteligente, que sea ver cuál es el destino que se le da. Una vez que tengamos el estudio técnico, de suelo, de lo que se está haciendo, y además hemos firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, que nos van a preparar un proyecto para ese lugar. Así que nosotros, como se dice, no vamos a voltear nada, nosotros vamos a terminar las obras en función de la visión que se tenga, porque ustedes saben que, de acuerdo al Código Urbano Ambiental, ese escenario no puede estar allí, está prohibido por la propia ordenanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscarle un destino que sea el que tenía, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, en algunos casos se habla de un proyecto de desmaterializar un poco, pero, bueno, estimamos que antes del fin de año vamos a tomar una decisión respecto de eso. Después de las obras que quedan inconclusas, el Jardín Maternal ya está casi listo, lo vamos a inaugurar el mes que viene. El Centro Educativo Complementario es una obra muy compleja, se está siguiendo, no a los pasos que yo querría, porque, bueno, por distintas razones, empezamos más tarde, porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Cada obra que se estaba haciendo la están continuando quienes la estaban haciendo. Había que regularizar la situación de muchos de ellos que estaban en cooperativa y que realmente ganaban muy poco dinero. Nosotros les hacemos facturar lo que corresponde y cobran todos los fines de semana. Y allí, donde se estaba haciendo la Casa de la Cultura, nosotros estamos haciendo el registro civil, un área de cultura, y estamos tomando la decisión de poner allí, en el otro lugar, la policía local. Que son 50 personas, es muy importante para la seguridad de la ciudad, y estamos revalorizando, en todo caso, ese lugar. Y después, respecto de lo que hemos hecho, ah, y estamos terminando, que también empezó en el otro gobierno, la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos. Que allí mismo, estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso con la provincia, con la Secretaría de Transporte, para hacer una planta de biogás. Que nos permita tener un transporte público de pasajeros verde, digamos, sin contaminación. Que en ese proyecto está vinculado el Ministerio de Transporte, la Nación, la Secretaría de Transporte de la provincia, y nosotros, con todas nuestras instituciones, porque se hace con materia orgánica, y necesitamos de los mataderos, de los pollos, de los cerdos, de la propia planta depuradora, para conseguir, y de los residuos domiciliarios, para convertir eso en gas metano, y luego en gas comprimido, y la Secretaría de Transporte nos estaría habilitando unas 15, 20 minibuses convertidas a gas, para que podamos hacer el transporte público. Eso, el día miércoles, le estoy presentando el proyecto a la gobernadora. Bien, bueno, justamente te iba a hablar sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que bueno, está, digamos, ocupándose del tema seguridad, ¿no?, con la desvinculación de varios policías, de la cúpula del servicio penitenciario, y demás. ¿Qué has podido charlar con ella a través de los diálogos que ha tenido sobre este tema, justamente, sobre todo, conociendo la noticia tan aberrante, no hallar, de este niño de 13 años que mató a un ladrón? La gobernadora está, me parece, con un coraje inusual, tomando decisiones muy de fondo, y justamente la última día que vino, que tuve la oportunidad de charlar con ella, está muy comprometida con eso, tenemos un problema gravísimo de inseguridad, ella lo tiene claro, y por esta decisión que ha tomado de descabezar no solo la policía, sino también el servicio penitenciario, tiene que ver con lo que ella dice que es la autogobernación de las propias fuerzas, por eso se está colocando a personas civiles que hagan todo eso, yo confío en que es una buena, creo que es una buena decisión, tal cual la explicaron, y creo que había que echar mano, efectivamente, porque hay vicios que nuestra propia policía también tiene, con los que uno está lidiando todos los días, ¿no? del maltrato con los detenidos y de muchas veces hacer la vista gorda. Nosotros acá hemos hablado claramente con el comisario, con la subcomisaria que está a cargo de la policía estación y comunal, no hay paraguas para nadie, ni siquiera para la familia del intendente, aquí todo lo que ocurre tiene que decirse y proceder a que las cosas sucedan, y eso va en camino con las decisiones que va tomando la gobernadora. Nosotros también estamos dando un apoyo absoluto a la policía, pero las reglas del juego son que lo que ocurre hay que denunciarlo, si hay un robo, si hay un ilícito, se tiene que dar la publicidad, se tiene que pasar al Ministerio de Seguridad, nosotros no vamos a tener bajos índices porque no los decimos, sino porque los clarecemos, en todo caso. Así que, bueno, esa es la decisión que hemos tomado aquí, que va en dirección a lo que está haciendo la gobernadora, así que también ese es un proceso, Carina, que lleva su tiempo, porque son de muchos años de corrupción estructural, y hay que resolverlo. Vicente, para terminar y no demorarte, ¿qué aciertos y qué errores podrías destacar del gobierno nacional en este tiempo de gobierno? creo que hay una apertura muy importante en reconocer los problemas, creo que en algunos de ellos se han demorado mucho en resolverlo, la inflación me parece que llevó mucho tiempo, el país no arrancó todavía, yo creo que producto de la altísima corrupción que recibió y de mucha especulación de mucho tiempo, pero sí es un gobierno que dice las cosas como son e intenta de algún modo esclarecer el estado de la economía y por ahí si usted me dice con respecto al aumento de las tarifas, yo creo que era necesaria, yo si hubiese sido el presidente que supongo que jamás lo seré, lo hubiese hecho más gradual pero con el diario del lunes era una necesidad no tenemos energía no la vamos a tener este verano y también creo que la economía tarda más en crecer de lo que el gobierno suponía pero yo hablo con los ministros y todos están muy confiados que si bien es cierto esa idea del primer semestre se fue un poco más adelante importante y también lo del pobreza cero que más siento yo una cuestión de estímulo hacia el gobierno que una realidad porque con el 32% de pobreza que tenía esta Argentina es muy difícil llegar al cero pero todos los días hay que mejorar me parece que para tomarte dos cosas un acierto y algo que yo entiendo que no salió como esperaba esas dos cosas son puntuales que no salió que no salió que no salió